Entramos a este juego de aquí El primer ítem se los darán inmediatamente entren al juego A mi no me sale porque ya lo tengo Para el próximo ítem deben de esperar que se termine la presentación que les mostrará el juego Una vez el juego los mande aquí deben de pararse encima del logo de Roblox Y una vez aquí arriba solo se van para la máquina de peluches y dejan presionado aquí Entramos a este juego de aquí Una vez entramos en el juego nos vamos para el primer minijuego Una vez aquí simplemente se dirigen a una de las lámparas y dejan presionado la letra E Luego deben dispararle y tomar el conejo que va a soltar Entonces lo llevan para el siguiente sitio Y luego salimos por el círculo verde Ahora nos dirigimos a donde está el ítem Ahora solo dejamos presionado aquí Entramos a este juego de aquí Una vez dentro del juego a mi no me quiere cargar Pero debajo de este tablerito debería de estar un carrito de compras El cual deben de presionar Entonces les permitirá tener estos tres ítems gratis A mi no me aparecen disponibles porque ya los tengo Entramos a este juego de aquí Una vez en el juego básicamente lo que debemos de hacer es recolectar unos muñequitos en forma de bola Que están dispersos por todo el mapa Que serían estos de aquí Según la cantidad de estos muñequitos que tengan es que podrán conseguir los ítems Se pueden fijar que cada uno de los ítems les muestra cuantos muñequitos De forma de bola deben de tener Para obtener el ítem Entramos a este juego de aquí Desde que entren al juego Les darán el primer ítem automáticamente A mi no me sale porque ya lo tengo Para el segundo ítem síganme Tendremos que completar un hobby Y para completar el hobby Tienen que ver cuidadosamente los caminos que yo tomo haciendo el hobby Para que no vayan por el camino equivocado Ya que es posible que se puedan perder dentro del hobby Debido a que los caminos son parecidos Mas deben de tener cuidado de que el juego no los engañe Así que vean con cuidado cual camino tomo yo Para que no se pierdan ¡Gracias! 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 Para los otros dos ítems Debemos de dirigirnos al mismo lugar Pero en lugar de entrar a la habitación de lobby Como hicimos antes Esta vez seguimos de largo hasta una de las mesas Para ver la presentación en la pantalla En unos momentos viendo la presentación Les darán el primer ítem Y dentro de otros cuantos minutos más Les darán el otro Vámonos para este juego Una vez dentro del juego Síganme Tan pronto como lleguen aquí Deben dejar presionado la letra E O simplemente la cliquean Luego de esto Solo deberán presionar donde dice reclamar Luego de esto Les darán la espada Que vieron anteriormente en la computadora Vámonos para este juego Este juego nos dará tres ítems Una vez dentro del juego Solo tendrás que responder estos seis cuestionarios Recuerda que no necesitas seleccionar la respuesta correcta Solo elige cualquier respuesta Así como lo hago yo Y como quiera les darán el ítem Vámonos para este juego Tan pronto como entremos al juego Les darán el ítem En mi caso no me sale el mensajito De que lo he conseguido Debido a que ya tengo el ítem Vámonos para este juego Una vez dentro del juego Debemos de encontrar una cancha de tenis libre Y esperar que a que alguien se nos una Y todo lo que tenemos que hacer Es jugar la partida Y nos darán el ítem Para el otro ítem Debemos de llegar al nivel 10 Y jugar 10 veces Vámonos para este juego Una vez dentro Nos vamos para este portal de aquí Y luego nos dirigimos a hablar con este grandulón Ahora completamos la misión del grandulón Que serían hacer 2000 sentadillas Lo harán clicando este zapato Y luego solo tendrán que ir presionando la pantalla Así es 2000 veces Que es cuando se llenará esta barrita por completo Luego solo vuelven a hablar con el grandulón Y al terminar de hablar con él Les darán el ítem Vámonos para este juego Una vez dentro del juego Síganme Presionan esta opción de acá debajo Y simplemente solo deberán de responder El primer cuestionario No importa si eligen la respuesta correcta o incorrecta Solo eligan respuestas cualquiera Así como lo hago yo Y al final les darán el ítem Para que les den el resto de ítems que da este juego Deberán de hacer lo mismo con los demás cuestionarios Nos vamos para este juego Una vez dentro nos vamos para acá Y presionamos en carjear código Pongan estos códigos Nos vamos para este juego De acá Una vez dentro Presionamos esta X Y para que nos den el ítem Solo debemos de jugar 5 minijuegos Y no importa si ganan o pierden Ya luego les dan el ítem Nos vamos para este juego de acá Una vez dentro Síganme Con tan solo entrar aquí dentro Les darán el ítem A mi no me sale porque ya lo tengo Nos vamos para este juego de acá Este juego nos dará 3 ítems Una vez dentro Deberán responder cada cuestionario Y no importa si responden bien o mal Solo elijan respuestas a lo loco Así como yo lo hago Para obtener el ítem Nos vamos para este juego Una vez en el juego Deben de hablar con este chico Y luego hagan lo que yo haga Luego de presionar el puño cerrado Tienen que presionar el suelo varias veces Hasta que les aparezca un mensajito dorado Entonces luego de que aparezca el mensajito dorado Solo deben de volver a hablar con el chico de nuevo Hasta que les den el ítem Para los primeros ítems Nos vamos para este juego de aquí Para que nos den los ítems Primero debemos de encontrar estos 24 micrófonos Síganme para que puedan ver donde están ¡Jijganme para que no salganza todos los mis trabajos! CX Líz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!